Siempre estamos discutiendo Esta vida que llevamos así no puedes seguir Solo échalele al fuego, me encanta verme sufrir Lo siento, pero tengo que dejarte Tiene veneno en las venas, a ti no hay quien te aguante Lo siento, pero tengo que dejarte Tiene veneno en las venas, a ti no hay quien te aguante Todos los días trabajando, pa' que no te falte nada Pero sin embargo tú, haces precios, tú me matas Tiene veneno en las venas, eres como una víbora Nunca me has querido, tantamente de mi vida Lo siento, pero tengo que dejarte Tiene veneno en las venas, a ti no hay quien te aguante Lo siento, pero tengo que dejarte Tiene veneno en las venas, a ti no hay quien te aguante Lo siento, pero tengo que dejarte Tiene veneno en las venas, a ti no hay quien te aguante Lo siento, pero tengo que dejarte Tiene veneno en las venas, a ti no hay quien te aguante Lo siento Lo siento Tiene veneno en las venas, a ti no hay quien te aguante Tiene veneno en las venas, a ti no hay quien te aguante